Bueno, el que no está viviendo en paz por estos días claramente es Yaman Duvorsi y nos vamos a meter de lleno en esto. ¿Por qué? Porque hubo un hecho que marcó un antes y un después. Hasta ahora era Romina Celeste diciendo que una persona transsexual le había dicho. Pero que fue en la madrugada del miércoles se radicó la siguiente denuncia que ven en pantalla. ¿Por qué? Bueno, porque esta mujer fue a la seccional décima en la madrugada y ahí vemos estampado lo que denunció. Bueno, vamos a lo central, el día 13 de marzo, siendo la 205, seccional décima, la persona soltera de 42 años de edad. Diga usted cómo está compuesto su núcleo familiar. Bueno, señor, vivo con una amiga, soy trabajadora sexual. Narre en forma pormenorizada los hechos aquecidos por los que concurre esta dependencia y contesta, señor, los primeros días de junio del año 2014 me encontraba trabajando en inmediaciones del Parque Roosevelt cuando me para un hombre que circulaba en un auto negro con virus oscuros me consulta por el costo de mis servicios, le dije 200 pesos por un oral y este señor me dice que me suba al auto, me subí al vehículo, comencé a realizar el sexo oral noté que este señor no tenía erección y que tenía olor a alcohol, supuse que era por eso continué unos 10 minutos y le dije que me pagara, que me iba a bajar, que tenía que continuar trabajando él me dijo, no te vas a bajar, tenés que terminar lo que empezaste. Le dije que no iba a estar dos horas dentro del auto si él no tenía erección que si quería que me quedara en el auto tenía que pagarme más por todo el tiempo que quisiera que me quede este hombre me levanta la voz diciendo, sos una atrevida, no te voy a pagar nada me toma por los pelos a la altura de la nuca y me da un cabezazo en la nariz abrió la puerta del auto y me empujó hacia afuera, cuando caigo al piso me toco el rostro ya que me sentía húmedo y noto que mi nariz sangraba comencé a gritar y le dije, hijo de puta, ¿qué me hiciste? una chica que vio lo sucedido se acercó a socorrerme pero este hombre encendió el vehículo y se fue de inmediato le pregunta, diga usted si resultó lesionada y si se hizo asistir contesta, señora, el otro día me asistí en el hospital Pasteur yo me había hecho una cirugía estética en mi nariz dos meses antes a este hecho y el médico que me atendió me dijo que aparentemente se había quebrado la prótesis que debía concurrir con mi cirujano cuando concurrí con el cirujano me confirmó que el golpe que recibí había quebrado la prótesis y que si quería arreglarla debía abonar 800 dólares para volver a operarme y arreglar el daño cosa que no pude realizar en ese momento por un tema económico luego le pregunta al policía, diga usted si reconoce a la persona que la agredió y responde, señor, en ese momento no sabía quién era ya que no era una persona pública lo reconocí hace muy poco ya que comenzó con una campaña política quien me agredió es el señor Yamandú Orsi diga usted si desea formular instancia penal por los hechos denunciados señor, deseo formular instancia penal por lo denunciado bueno, si tiene algo más que agregar no señor, por lo que leía en hora y fecha señaladas arriba firma en hora y copias de un mismo tenor literal por supuesto que esto era una cantidad de interrogantes hace tanto tiempo, no sabía quién era Orsi en esa oportunidad ocurrió efectivamente, le dije que mantuve una conversación telefónica con esta persona, esta mujer transexual Paula es su nombre y vamos a escuchar ahora un pasaje de lo que me dijo que hasta ahora no se hizo público pero da cuenta del momento exacto donde ocurrió este hecho de violencia según ella con Yamandú Orsi hace 10 años porque todo se sabe claro, me nací con el acompañante, o sea, sí, me nací con el acompañante mirándolo a él, ¿no? él estaba, en ese momento cuando yo le digo eso que me metí a pagar, estaba con el asiento tirado para atrás claro endereza el asiento, ¿está? y soy acostado, sentada lo miro y le digo, me tenés que pagar cuando le digo eso, se endereza el asiento agarra el volante y me dice, ¿sabes qué? no te voy a pagar nada, me dijo ¿cómo que no me vas a pagar? hijo de puta, le dije, yo estoy trabajando vivo de esto, no podés hacer eso ¿qué es que te pensás que no sé qué? ahí me da el cabezazo boludo, cuando me da el cabezazo lo único que sentí fue así, tipo un martillazo en la nariz y lo único que pensé fue mi nariz nada más la nariz, hijo de puta le digo yo, cuando el día digo la nariz que me agarra la cara me agarra de los pelos de atrás abre la puerta del auto y me empuja me tira caigo ahí en el pasto porque estaba en un pasto ahí me lo jurí todo donde estaba yo parada fuimos ahí unos metros más era un lugar que yo hacía los horarios ahí con los autos bueno, era para adentro del parque un poco para adentro del parque un poquitito para adentro tampoco entraba mucho para allá adentro por las dudas, por eso mismo entraba un poquitito más para adelante nomás hay un caminito que había bueno, me da el cabezazo cuando le digo mi nariz, hijo de puta lo único que me importaba era la nariz mi nariz, agarro así, me agarro la cara me agarra los pelos abre la puerta del auto y me empuja cuando caigo hacia el pasto siento, así que me como que me babiaba aquí nada, era la sangre y me salía toda la nariz boludo y ahí empecé a gritar hijo de puta, hijo de puta la concha de tu madre pagame no sé dónde salió a todo eso viene una chica corriendo que trabajaba ahí también este ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? hijo de puta ¿qué pasó? cuando vi que viene mi amiga esta chica mi amiga no, una chica estaba ahí ve que viene esta chica arranca el auto, sube los vidrios y arrancó el auto y aceleró claro se fue al carajo la matrícula, la matrícula nunca servía matrícula, bueno estaba todo oscuro ahí en el parque, en ese tiempo creo que ni luces tenía la no, tenía sin luces pero no tanto como ahora la ruta y ahí se fue bueno, cuestión que al mes poner al mes más o menos los próximos 20 días capaz un mes es ponerle el tipo otra vez como si nada pasando y tipo que yo estaba con otra más ese día y cuando veo el auto y así que se agacha viste cuando te agachas así para mirar por el por la ventana digo, este no es el de la nariz porque siempre ha quedado así este es el de la nariz este no es el de la nariz digo yo mis hermanos da la vuelta va a estar más adelante da la vuelta y vuelve a pasar y como que iba a parar se ve que me conoció que era yo y así siguió y por el pleno y siguió a los tres y otra vez el tipo como si nada bien, esto es parte de lo que me decía quiero subrayar eso ella no sabía que yo la estaba grabando en ese momento yo estaba manteniendo una conversación telefónica me estaba contando desde su punto de vista como víctima de lo que le había ocurrido cada uno puede ser la mejor actriz del mundo merece un Oscar está inventando todo esto yo no puedo saber si alguien está diciendo la verdad o está mintiendo la impresión es que estaba contando un hecho real pero digo por los detalles por la forma por los tonos por la expresividad ahora puede estar contando un hecho real y quizás se esté confundiendo y piensa que es Amandu Orsi y capaz que era Pepe Gómez y no era Amandu Orsi era alguien parecido a la hora de analizar por eso digo es muy difícil hacer periodismo a esta altura en el lugar donde estamos nosotros cuando lo que tenemos son versiones interpretaciones y podemos bolichear pero en la medida de lo posible uno trata de hacer lo que su trabajo indica en este caso bueno ir a la persona que denunció y decir cuál es tu testimonio es este y luego confrontarlo confrontarlo con una cantidad de elementos que han surgido en estas horas y que vamos a ir compartiendo Pereira a mí me cuesta creer en esta denuncia y en esta denuncia vinculada a Orsi no porque crea que Orsi no es capaz de hacer esto ¿qué es esto? de pegarle a alguien no digo salir con un trasexual no está mal pegarle a un tipo y no pagarle no sé si es capaz de hacer eso porque no lo conozco no lo conozco y el hombre es inabarcable tampoco que haya ocurrido este hecho de que hayan golpeado a un travesti como se decía hace poco en un país mataputo es muy creíble que haya pasado ahora que esté vinculado a Orsi a mí me cuesta creer que esta mina 10 años después haya dicho aquel que está ahí en la pantalla 10 años después digamos 10 años de gestión de Orsi al frente de la intendencia de Canelones una de las intendencias más importantes con una presencia mediática importante en medio de una campaña electoral importante recién hace 3 meses se dio cuenta de que el hombre que le pegó en la anís era Orsi a mí me cuesta es lo que dice ella yo se lo pregunté pero ya lo vamos a hablar vamos por partes bicho el hecho es creíble el hecho de que haya sido golpeada haya tenido un episodio de violencia como este que alguien le haya pegado sí claro lo que no es lo es creíble lo que es más difícil de creer es el protagonista que el protagonista sea Orsi ¿sabes que yo pregunto por qué? ¿por qué? pero para muchos de los que están acá y de los que están allá era increíble que Penales estuviera con menores teniendo relaciones sexuales sin embargo ahora perdón perdón estoy diciendo una cosa perdón podemos intervenir para muchos es verdad era increíble que Penales estuviera con menores de edad ahora haces una compulsa y de hecho está tras las rejas porque así lo interpretó la fiscalía todavía no hay condena como sabemos pero muchos cambiaron la pisada incluso de su propio partido ¿por qué? puede ser para mí el hombre es capaz de cualquier cosa el ser humano es capaz de cualquier cosa Orsi puede ser capaz sí Pereira puede ser capaz yo puedo ser capaz vos todos podemos ser capaces ¿quién dice ah no? fulano imposible ¿quién pone las manos en el fuego por alguien? ¿por qué? voy a eso existencialmente porque decíamos eso porque lo difícil es creer en el protagonista porque puede dar lugar a una confusión y sobre todo si ella no lo conocía si ella dice que no lo conocía hace 10 años públicamente no no lo conocía un episodio en el medio de la noche recién de ese año después detecta que es esa persona eso es lo que hace difícil de creer que el protagonista sea Orsi yo le quiero contar algo yo hago electro fitness electroestimulación ¿está? y tengo sí una personal trainer ahí no sé qué estoy hablando no voy a dar el nombre pero bueno tiene veintipico de años ¿no? y el otro día estaba haciendo y yo che ¿te enteraste de lo que pasó? ¿de qué? no te enteraste nada de las denuncias que hay me dice ah lo de la Celeste me dice sí Romina Celeste pero ¿sabés a quién estaba acusando? no a quién le digo ¿vos sabés quién es Orsi? no estoy hablando de alguien que se recibió educación física ¿no? veintipico de años ¿no? con cierto nivel le digo decimos partido Orsi me dice partido nacional ¿está? primera escena segunda escena una persona que no voy a escarchar tampoco profesional de clase media alta pero con mucho conocimiento también le estoy hablando del asunto le digo ¿a Orsi lo ubicás? me dice ah ¿vos sabés que no? en la radio conté esto el viernes contesto en la radio y un tachero me manda un mensaje me dice Nacho acabo de hacer tu experimento venía con una mujer atrás le digo señor ¿usted sabe quién es Orsi? la señora me dice no ¿qué quiero decir con esto? nosotros vivimos en una burbuja Pablo más que nadie ¿por qué? porque es un periodista avesado metido en la política de que nació lo mamó el padre nosotros estamos en esta ustedes que ven Santuiceña también hay un Uruguay entero que no tiene la más ¿sabés lo que me decía alguien cuando estaba por César la sección pasada la señora trabajada en mi casa? voy a votar a la POU a la POU pensaba que era una mujer la POU hay un Uruguay entero lo que te quiero decir y aceptémoslo está bien que puede que no lo haya conocido y que ahora sí lo conoce hay un Uruguay hay un Uruguay entero que no tiene la más palia y diría ¿quién es Amandu Orsi? cuando hay un Uruguay entero que hay miles de Uruguayos y un transexual que trabaja en la calle de nivel socioeconómico bajo es raro que no supiera no, no es raro todo puede ser yo acabo de ser de abogado del diablo voy a ser de abogado del diablo simplemente para ver lo complejo que es este asunto no, que no supiera no es que recién ahora después de mucho tiempo eso se lo pregunté y se lo vas a escuchar decir a ella pero Pablo me querías comentar algo vos en el arranque del programa decías que ninguno tenía posición yo sí tengo posición sobre este caso no, digo que nadie sabe la verdad que nadie sabe la verdad y tampoco sabemos la de penades tampoco sabemos la de penades ¿qué posición tenés a ver? mi posición en este caso es que lo que tiene que presentarte son pruebas reales de el episodio yo me darte por la noticia Pablo acá la pregunta es tenés que votar ¿es cierto o no es cierto? ¿qué votás? no importa es justamente lo que te estoy diciendo lo que digo es la justicia tiene que evaluar pruebas reales para determinar no, no pero nadie tiene posición está bueno porque no te la jugás por una o por otra y es responsable pero es que no se trata de jugársela exactamente porque no hay elementos bueno justamente está por ahora no hay elementos en este ni hay elementos tampoco en el otro no no voy a entrar en tema penales de nuevo porque tenemos todo un año de penales pero por algo está en gana en el fondo bueno por algo está en gana y se está investigando por algo está en gana en el fondo de la denuncia que se inicia con Romina Celeste llámale campaña llámale estrategia la palabra que le quieras poner o llámale verdad o llámale verdad en el caso que se compruebe sí es tratar de destruir al frente amplio y eso lo dijo públicamente ella a ver a ver a ver esa de Romina sí Romina Celeste después de en el fin del año pasado se fue a vivir a Buenos Aires y volvió y en su vuelta la preparó así no quiere decir que esté mal porque yo digo en política vale casi todo vamos a ver vamos a ver el video de Romina Celeste claro que fue justamente hace unas semanas antes de que se destapara todo esto tengo una mala noticia para vos frente amplio en una semana se te termina la tranquilidad vuelvo con todo claro entonces Pablo dice mira Romina está avisando vengo con todo eso fue en febrero y en marzo sale con esto y sale ella de nuevo te hago de abogado del diablo esto no necesariamente o sea el nexo causal le quiero mandar un saludo al doctor Ruete que siempre nos ve nuestro editor no necesariamente quiere decir que el vuelvo con todo es ya tengo acá guardada la denuncia que les voy a tirar de hecho a mi lo que me dicen sabes lo que me dicen Romina Celeste el vuelvo con todo es que ella se refería que iba a ir al acto de cose a manifestarse a tirar cohetes y demás o sea a militar con fuerza a los Romina Celeste volvió con todo a los Romina Celeste en el audio que vos presentás hay un elemento que pasó un poco desapercibido pero ella dice que él volvió vamos a ver si bueno notoriamente era una persona que era habitué a esas circunstancias es importante lo que se hizo o sea el hombre que le pegó a la supuesta víctima según lo que me cuenta a mí Paula es el día del cabezazo a los 20 días volvió bajó el vidrio sea orcio o peteco bajó el vidrio miró o sea si volvió a ese lugar es porque quería frecuentar nuevamente a las personas que se prostituen ahí transexuales y transexuales y a los 3 días volvió volvió de vuelta o sea era una persona virtuela rompiste la nariz y se fue y no era una persona virtuela digo pongo eso porque puede ser un elemento de que aparezcan otros casos si fuese cierto ese elemento que yo hasta el momento no tengo elementos más que una versión verbal otra cosa que me preguntaba yo Orsi yo no sé acá es jodido por eso lo veo similitud con lo de penadez ¿entendés? claro que sí pero si invierte la carga de la prueba Orsi si yo tengo que salir a demostrar no pero digo por otro lado si Orsi ponele que en esos primeros días de junio del 2014 estaba yo qué sé en Europa dice ¿por dónde? mire yo no estaba acá o miren el auto que yo manejaba es un auto blanco esta señora vale un auto oscuro ping o el iPhone obvio cualquier celular te registra los lugares donde anduviste la antena la antena mire dice me está hablando de marzo del 2014 fíjense si anduve alguna vez por el parque Roosevelt por ejemplo pensando ¿no? el método de prueba contundente claro pero si estás invirtiendo la carga de la prueba Jorge Díaz Orsi pará que demuestre ella te estás en la denuncia hace 10 años no vas a salir a defenderte bueno yo la verdad yo la verdad en esta instancia siendo candidato a la presidencia exactamente en un caso de una persona común es inocente hasta que se demuestre lo contrario acá también pero acá se invierte acá se invierte la carga de la prueba políticamente claro electoralmente yo tengo que demostrar a los votantes que soy inocente lamentablemente es así claro otra cosa ¿no? porque acá está lo político y lo jurídico algunas preguntas ¿y acá puede pasar algo con un supuesto delito que ocurrió hace 10 años? primero hay que demostrar que el delito ocurrió acá es la palabra de uno contra el otro Paula dice sí pasó y fue llamando yo también puedo decir sí Goffi a mí el otro día me metió la mano en el bolsillo y me afanó y Goffi dice no yo no te afané nada y por eso no lo van a meter en cana bueno sería que la justicia actuara al grito no por la mera denuncia pero aparte hay otro asunto que es la prescripción de los delitos ustedes saben que determinados delitos después de transcurrido determinado tiempo prescriben por más que se demuestre que el hecho ocurrió ya está pasó demasiado tiempo y no se puede condenar a alguien en este caso en particular solo cabría la posibilidad de que esto se configure como lesiones graves le partió el nariz de un cabezazo según el código penal lesión grave es cuando perdés uno de los sentidos ya quedaste ciego quedaste sin el habla cosa que claramente no ocurrió con esta chica Paula o cuando te inhabilitó por más de 20 días para ejercer entonces en este caso lo que me explican sí lo que me explican los penalistas es que eventualmente habría que ver la historia clínica de esta mujer que fue al Paster ¿no? se hizo revisar 10 años para atrás a ver si la encontrás si ahí hay algo asentado del golpe traumatismo que le rompió la prótesis y si un forense hoy estipula que ese tipo de herida o lesión puede considerarse grave si es considerada grave prescribe los 10 años los 10 años no se cumplieron todavía se cumplen en junio otra vez dentro de 3 meses es lo menos importante tratándose de un candidato a la presidencia es lo menos importante si lo hizo o no lo hizo lo que quiere decir es esto aunque judicialmente esto no se condene aunque no se condene queda lo político y la duda pero el castigo más grande sobre Orsi sería lo político y no lo judicial pero no si es punible pero no si es una condena por lesiones graves no 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 si esto se condena judicialmente viene lo político también el más interesado en que se investigue esto tiene que ser Orsi lo que él quiere decir es que aunque judicialmente no se condene hay un hecho político y un daño estamos todos de acuerdo si te dicen no puedo condenarlo porque prescribió eso políticamente la condenas más fuerte la política que la otra bueno a ver no obvio que no bicho si lo condenas judicialmente políticamente es un mazazo claro ahora si no lo condenas judicialmente políticamente el daño es menor yo creo que si es verdad es un mazazo igual pero bicho no espera no vamos a discutir huevada escuchame una cosa dejame hacerte la pregunta no estoy diciendo eso es el mismo mazazo ah yo creo que si porque si es porque prescribió es el mismo mazazo no 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 perdón porque prescribió si judicialmente hay una condena verdad si judicialmente hay una condena si judicialmente se lo condena ahora si condenado por el delito de lesiones graves contra una persona transexual marcho se le acabó la carreta y si dicen esto ocurrió pero no lo podemos condenar es igual es igual si dice que ocurrió si dice que ocurrió y por la prescripción no lo van a decir es el mismo o peor te digo algo acá hay otro asunto primero se atiende lo formal la fiscal del caso dejame dejame primero está lo formal lo que va a hacer la fiscal acá que dicho sea paso es una fiscal que Cabildo ha abierto su curiosidad bueno y ahí entra toda la suspicacia y bueno le tocó a esa que va a hacer pero digo la fiscal va a ir a lo formal esto prescribió o no prescribió después de eso si no prescribió se va a meter en el medollo jurídico del asunto las pruebas diligenciar y todo lo que se pueda hacer pero está bien y yo te hago la otra pregunta en la otra hipótesis ponele que no prescribió y no se puede investigar ¿cómo queda la carrera de Orsi? no le conviene a Orsi es menor pero no le conviene a Orsi ¿cómo queda la carrera de una figura que es de los posibles que se puede cruzar la banda presencial no, ni que hablar ahora yo les decía que hablé con Paula y vamos a escuchar ahora precisamente lo que más tiene que ver con las dudas genuinas que todos tenemos en relación a lo que ella denuncia haberle pasado hace 10 años algo que en mi programa de radio La Pecera divulgamos el domingo y escúchenlo porque todo se sabe pasó el tema pasaron los años hasta ¿cómo llegamos ahora? hasta hasta ahora bueno, nada que veo la cara del tipo bueno, recuerdo todo y me vino Romina o sea, ya me corrí en el caso de Romina esto y lo otro y digo ¿cómo contratar a esta chica? porque yo no tenía contacto o sea, la había visto capaz que una vez no recuerdo exactamente pero o sea contacto así personal no tenía con ella cuestión que me contacto con una amiga conocida y le pongo a hablar y nada le digo ¿no tendrás vos Romina? a ver, este tipo yo tengo que hacer algo me dice sí, yo te consigo el contacto de Romina me consiguió el contacto de Romina y martes de la semana pasada de noche me comunicó con Romina le explico a Romina le digo soy Paula bueno, esto, esto y esto y esto y esto me dice ¿en serio? o sea, tipo como que le digo sí, nada y bueno y hice contactarte a vos le digo porque, o sea con ella como que me daba más seguridad de repente me entendés al ser como yo obvio y entre nosotras digo, me daba más como o sea seguridad y confianza contárselo y decirle a ver también consejo tipo como ¿qué podía hacer? ¿me entendés? y este y está y fue así lo hablé con Romina y así fue y decime pero por Romina pregunta vos ¿la política te interesa algo? ¿estás en algún partido militar? no, 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 no no, no no, no ni por fuera de todo eso ni ahí con la política pero no, no no, no no, no no, no no, no pero espera porque alguien te puede decir bueno, yo qué sé capaz que fue alguien parecido pero no a favor sí yo qué sé no, no hace 10 años no, no porque esa cara o sea del primer momento o sea vi esa cara así y dije ese tipo o sea me entendés no es que diga ah no pero era parecido no por eso te digo lo vi como otras veces y dije esa cara esa cara esa cara esa cara pero cuando no tenés un recuerdo bueno es más todavía que ese tipo yo la conozco esa cara pero o sea no de tener decir ah sí conozco a este tipo no sé que pasé bárbaro no como te dije al principio conozco a este tipo pero solo lo conozco y no es de algo no sé no sé si tuve problema es más dije así estaba con mi hermana y le digo yo no sé si con este tipo yo tuve quilombo en el parque o o algo pasó con este tipo pero no es un recuerdo bueno como te decía al principio no era un recuerdo bueno ¿me explico? sí tres veces dos tres veces mirando y digo este hijo de puta mirá quién es digo ¿sabes quién es este hijo de puta? el de la nariz está eso es lo que lo que ella cuenta que endeble todo ¿no? vos decís que endeble que endeble todo bueno de hecho de frente amplio sí ya se están manejando contradicciones entre el testimonio de Paula claro porque yo esto lo emití en Azul FM el viernes y ya ese mismo día ¿no? estoy viendo una nota del diario El País donde algunos allegados a Orsi empezaron a manejar contradicciones como está viendo allí en pantalla desde el precandidato del Frente Amplio desde el entorno del precandidato llamando Orsi lo que señalan es que Papaso en el video inicial dice que una chica trans de Canelones hace un par de años me contó una experiencia lamentable Romina estamos hablando ¿no? sí, Romina Papaso y cuando hace la denuncia lo que escuchamos recién la chica trans hace alusión a que se había comunicado recién con Romina Papaso recién el martes anterior bueno esto es así sí es así es así si no fíjense lo que Romina decía en el video ¿cuándo fue que habló con esta mujer transexual? les voy a contar algo que sucedió una chica trans de Canelones especialmente cerca de lo que es el Parque Roosevelt hace un par de años me contó una experiencia muy lamentable ¿tá? hace un par de años me comentó una experiencia muy lamentable recién escuchábamos a Paula cuando habló conmigo y decía no, no hace unos días me puse en contacto con ella yo no conocía a Romina Celeste y hace unos días me puse en contacto con ella porque bueno como es transexual también uno puede sentir cierta empatía y demás aparte de Romina tiene las espaldas anchas no solo físicamente después de dónde viene con la denuncia con penales bueno, ¿sabes qué? yo le pregunté a Paula le dije che, ¿cómo es esto? y vos me dijiste que hace unos días y Romina Celeste en el video está diciendo que hace dos años se lo contó y escuchen lo que Paula me respondió ¿quién dijo dos años? si yo hace una semana o dos semanas que me contacté con Romina no cortito y al pie ¿quién dijo dos años? digo no Romina dijo dos años me dice no ¿quién dijo dos años? lo que me dice a mí porque Paula habló con Romina y Romina dice si yo me equivoqué Romina dice yo me equivoqué un plano a la cama de la Pereira pero las barbaridades que están haciendo o sea y se pueden equivocar en algo así lo mismo lo mismo pienso es un detalle difícil para equivocarse hace dos años ¿y sabés lo otro? ¿y sabés lo otro? ¿sabés lo otro que alega Romina Celeste después? no, en realidad quise distraer la atención para que no vinieran a buscarla esa dentro de las mujeres nada le creo no le crees nada Paula dice una cosa Romina dice otra estamos por eso digo no, para ser abogado de la denuncia no le conviene a la denunciante ese tipo de cuestiones hay otra contradicción que se señala también ¿y de qué estamos hablando? este caso fue Leñani secretario general de la entencia ¿qué otro punto contradictorio? debido a que el precandidato frente a Amplista fue durante dos periodos intendente de Canelones donde vive la mujer trans dice acá eso, eso es y por esto las calles del departamento se han visto más de una vez empapeladas con carteles con el rostro de Yaman Duorce ¿se entiende el argumento? Paula vive en el departamento de Canelones cualquiera que vive en Canelones sabe que están papelados con Orce por todos lados me vas a decir que no se enteró Paula vive en Canelones se lo pregunté y escuchen lo que me dijo Nacho, vivo en Montevideo siempre vivo en Montevideo nunca vi en Canelones entonces de nuevo entonces de nuevo vos hoy decías ¿cuánta gente conoce a Orce? estaba chequeando ahora en una encuesta que salió a fin del año pasado de equipos consultores solo o no solo 18% no tiene idea de quién es Yaman Duorce es mucho ah, solo no 18% hay un 18% 18% de la población no sabe quién es Orce según la encuesta 16% dice no conocerlo y 2% que no sabe ¿entendés? pero es lo que te decía yo es lo que te decía mi personal trainer de lo que te decía el tachero con la que se va atrás de lo que te decía la profesional con la cable esta misma encuesta lo coloca en el tercer lugar de popularidad ¿qué te quiero decir? que acá no hay cosas contundentes no, no, está bien ¿entendés? ni para uno ni para otro hay gente que no conoce así pudo haber pasado que ella no lo ubicara y que ahora en la tele dice pa ah, mirá y aún así y aún así me da lo que te voy a decir ponele que pudo haberse confundido no, pero ponele que esa supiera años A que era Yaman Duorce y que ahora dice este va a ser presidente de la república ah, no pero, ¿entendés? la venganza del chilito lo mato no, mirá lo que te está preguntando le digo vos sos un tipo con cabeza abierta ponele que eso fuera así ponele, mirame, no pero ponele que esto fuera así y que era este hijo de puta que me reventó la nariz de presidente de la república no pero no es lo que dice ella pará un poquito dejálo terminar me seguís el juego me seguís el juego la venganza del chilito aún cuando fuera así y esa la estoy dibujando y esa sabía quién era Orsi lo que pasa acá es ah, no presidente de la república no eso no le quita validez al hecho no o sea, que la motivación de ella pueda ser no quiero que esto sea presidente de la república no le cabe ese personaje el punto clave si pasó o no pasó no le cabe ese personaje ¿sabés? el punto clave si pasó o no pasó no le cabe ese personaje a Paula el hecho que quiera bombear o no bombear eso a mí me dice que esa política que está por fuera de todo no me cierra que la tipa me rompió la nariz pero ahora ¿por qué va a ser presidente lo denuncio? no, yo no digo que esté pasando eso esa grandeza no estoy diciendo eso cuando es lo que le importaba no, no me seguís yo no estoy diciendo que está pasando eso aunque fuera así lo que tú dices es que aunque fuera así no importa no, no importa a ver Romina Celeste sabía quién era penadez durante años habiendo tenido sexo siendo varón y menor con penadez Romina Celeste sabía que era el senador penadez de memoria sabía quién era penadez y no lo denunció ¿por qué lo denunció? porque le saltó en la térmica un día exacto entonces no me importa por qué lo denuncia acá lo que me importa es saber si es verdad o no es verdad lo que está denunciando la denuncia de Romina Celeste es penoso porque es penosa por eso mismo por eso mismo hay que estar en los zapatos y en la cabeza de esa persona se sintió ninguneada hasta ese momento penadez en un señor pero es entendible es entendible también todo acto humano es entendible pero no fue la única que lo ninguneó en ese momento penadez Álvaro Delgado también dijo que no la conocía pero no podía acusar pero no le había hecho nada a Romina pero lo que digo es que Romina habla muy bien de Álvaro Delgado y qué tiene que decir bueno si ella se sintió afectada por uno ¿por qué no se puede no, no, no pero lo que te quiero decir se juntaron dos cosas acá que se sintió afectada por uno pero ese uno es el que había estado con ella con él cuando era menor de edad y por el otro hace campaña tenía el duda sí, hace campaña pero que haga campaña no necesariamente invalida lo denunciado eso es lo que quiero decir no es una justiciera no tiene bueno, pero ella se vende así los elementos éticos morales no pensás cada uno sea lo que quiera vos criticar o no penadez se está en cana en este caso está anunciando algo la víctima o supuesta víctima fue porque tampoco es tan fácil yo la verdad que pienso las dos cosas es tan fácil encontrar a alguien esto te tira unos mangos anda y denuncias cuando todo el Uruguay a mí me ha llegado y se lo pasé a ella de un periodista que me dio los detalles con el nombre real con la cédula de la entidad real de Paula o sea el nombre de Varón que no sé cómo accedió una cantidad de información te están poniendo la lupa arriba y tenés medio país que te hace una radiografía con toda la razón del mundo ¿no? y sí vos saliste a hacer una denuncia con la presidencia bancatela muy grande es tan fácil también es tan fácil te tiro unos mangos y vos exponete a inventar todo esto y yo voy a inventarlo porque no quiero que vos salgas puede ser puede ser yo no pongo la mano pero es tan fácil yo creo que puede ser tan fácil como tan difícil de nuevo las dos yo acá no me la juego por nada tengo una real duda en relación a esto pero vamos a hablar de todo lo político que se ha generado con las declaraciones del propio Orsi entre otras cosas antes tengo una novedad para contarles y es que Paganini Rossi ustedes saben que representa en exclusividad la marca de colchones y suami es certa para hotelería número uno en Estados Unidos sí es una línea profesional con una altísima resistencia que asegura el equilibrio entre firmeza y confort en Uruguay la podés adquirir únicamente en Paganini Rossi y escuchá esta promo lanzamiento 30% de descuento con todos los medios de pago solamente por tiempo limitado dormí todos los días estás en tu casa como si estuvieras en un hotel 5 estrellas de cualquier lugar del mundo en nuestro local de Colonia 22 23 podés disfrutar de probarlos todos estructura de resortes LFK con garantía de 10 años y también realizamos medidas especiales respalda Paganini Rossi fundada en 1880 con la última tecnología en colchones de alta gama bueno y ahora sí vayamos a analizar esto de la grave denuncia o campaña sucia en los entretelones del caso Orsi políticamente hace una semana el domingo pasado hablaba por primera vez Orsi le pasamos a los expresidentes esas declaraciones pero ¿qué pasó? en la madrugada del miércoles todo cambió con la denuncia ya no era Romina diciendo que sino la supuesta víctima que como vimos detalle relata lo que supuestamente Orsi le hizo en junio del 2014 ahí sí a las 4 de la tarde del mismo miércoles Orsi convocó a conferencia de prensa y dijo lo siguiente esta persona se confunde por supuesto no era yo o peor aún sería mucho más triste todavía que alguien la esté usando acá no no se están metiendo solo con una fuerza política no se están metiendo solo con un candidato sino con una persona y con una familia por lo tanto a partir de este momento quienes van a quienes van a hablar en mi nombre van a ser mis abogados que van a ir hasta el fondo acá se cruzó una línea que el Uruguay no conocía esto no sabemos cuando termina salvo que el sistema político lo pueda parar después de que pasó esto va a denunciar porque hoy ya hay una denuncia y usted está diciendo que se confunden que usted no es va a denunciar por difamación no no ahora hay que seguir el proceso de la denuncia esta que hay contra mi persona y los abogados verán cuál es el camino no no yo no en su momento me pidieron la propia persona que me acusaba me pidieron que lo denunciara que las denunciara no lo hice no lo voy a hacer ahora yo creo que después se estudiará las acciones a seguir no descarto absolutamente nada porque creo que hay que ir por todo acá hay una casualidad tremenda ¿no? nueve años después justo cuando estoy en campaña y soy un precandidato aparece yo creo que se responde solo bueno las declaraciones de Yamandú Orsi en cuanto tuvo conocimiento de que se realizó una denuncia lo cual cambió cualitativamente el hecho lo primero que hace es salir a decir yo creo que una estrategia quizá planteada por sus abogados su equipo de abogados estaba encabezado por el ex fiscal de corte Jorge Díaz es no negar la denuncia y decir que bueno quizás el hecho ocurrió pero no fui yo se confundió se confundió es más viste que habla de las personas transexuales de la violencia a las que están sometidas y demás bueno eso es no contradecir aquello de que hay que creerle a las víctimas o no negar las denuncias discurso que en la izquierda ha sido tradicional perdón en la izquierda ponemos el tweet Esteban Valenti no 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 en la propia mañana del miércoles después de que se supo que esta mujer fue a denunciar fijate lo que escribió Esteban Valenti le van a creer a una prostituta trans que hace una denuncia nueve años después o a un gobernante que en 20 años en la intendencia que no tiene una denuncia una acusación nada tiene familia contra el señor impecable ustedes eligen si sumarse a esa operación repudible o sea las prostitutas trans son creíbles por supuesto que le cayeron con todo por izquierda le cayeron claro que me estás diciendo que porque es prostituta y porque es trans entonces no hay que creerle esa discriminación alguien de izquierda claro que sí por eso Orsi arrancaba su declaración diciendo no primero que nada el respeto por estas personas la violencia se puede haber confundido ojo esto también fue un saludo de la bandera porque Orsi empieza diciendo se confundió o lo que es peor la están usando políticamente y termina diciendo una casualidad tremenda que justo ahora radique la denuncia cuando yo estoy en campaña o sea lo que termina diciendo y es lo que después dijo con más énfasis en horas siguientes esto es un invento y una operación en contra mío o sea lo primero lo primero lo de Che se confundió era palabarra y se contradice con la acusación que termina siendo a mí me llamó la atención al principio la posición que tomó Orsi de no presentar una denuncia por difamación incluso sé que lo estuvieron analizando y yo entendía la posición voy a seguir tu camino de la gente con la que nos rodeamos a veces es un micromundo el otro día en el club se acercó un compañero y me dice che vos que estás en esto ¿por qué no presenta la denuncia por difamación Orsi sobre esto? ¿por qué no la denuncia? sí y ahí me empecé a cuestionar digo si no presenta la denuncia por algo será ¿no? ¿por qué no va a la justicia a presentar la... sí sí y ahí entendí y empecé a hablar con varias personas que no están en el mojo de la política y me hacían el mismo planteo sí sí frente a eso Pereira no y ahí lo que hubo fue una decisión del comando de campaña de Orsi una decisión en clave electoral primero no sale a declarar Orsi a desmentir porque era algo que se estaba manejando en las redes a un nivel muy chico después eso se agranda y obliga a Orsi a salir a declarar y a desmentirlo también en ese momento se decide no presentar la denuncia porque se creía que se presentaba la denuncia se judicializaba el tema iba a estar arriba de la mesa durante toda la campaña electoral pero íbamos a ver a Orsi y era jugado a declarar fue un cálculo político de decir no hace la denuncia pero él mismo dijo en la conferencia dijo que él no quería presentarla y que ahora va a esperar a ver qué dicen los abogados la calle yo lo entiendo eso que dice pero además él dice yo no quería presentarla vamos a ver qué dicen ahora los abogados en otras campañas la calle presentó denuncia bueno eso te iba a decir mirá no 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 en Facebook un Carlito subió que cuando era un guacho la calle POU había tropezado había matado a una persona cuando la calle Herrera era el presidente de la república y sabés lo que hizo la calle POU fue en 2018 le metió una denuncia por difamación a este tipo que en Facebook había subido eso y digo no te lo permito denuncia por difamación y sabés qué terminó pidiendo disculpas y bueno no y no y eso dijo que esa versión que existía no sé qué vosotros la replicaran es que voy a lo que dice Pablo para mí a ver si también debió haber yo le decía a Mujica qué tiene para perder entiendo lo que dice Leo y capaz que amplificamos y se sigue hablando esto durante meses sabes qué si vos tenés el que te dije limpio porque qué daño es peor el que se siga hablando qué se sigue hablando radicó una denuncia por difamación ya está que venga la persona que me pregunte lo que viene a preguntar que me revisen lo que quieran mi historial mi celular que traigan los testigos que quieran yo estoy limpio nunca hice una cosa así pácate puede tener el que te dije limpio y no haber hecho la denuncia obvio 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 que sí no te estoy diciendo que tú eres culpable lo que estoy diciendo que en el cálculo político al no hacer la denuncia quizás intentaba evitar que se armara mucho ruido pero también está pagando un precio que es el que dice Pablo yo creo que con el diario el lunes yo creo que con el diario el lunes hoy es más fácil decirlo para nosotros asumo tendría haberlo denunciado porque al presentar la denuncia por difamación e injuria pasa al ataque ahora está en la defensa y lo posiciona distinto en la campaña eso es cierto es una señal para la interna pero hablando de los paralelismos Penadez en su momento había dicho que iba a denunciar por difamación a Romina y no la terminó denunciando por difamación entonces algunos dicen mirá si no lo denuncias por difamación es porque tenés un muerto en el rompero y hacen ese paralelismo algunos si porque no la denuncias por difamación es injusto puede serlo capaz que Orsi se está comiendo el garrón del mundo y nunca pasó lo que pasó y estamos especulando con cosas el tipo se quiere matar ni hablar del tema familiar o capaz que es verdad no lo sé pero todo esto es lo que hoy se está manejando y se está especulando el Frente Amplio igual se apoya en que todo esto es parte de una campaña sucia que busca proscribir a Orsi y ahí vamos a escuchar parte de lo que decía por ejemplo el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira y Leñani que está al frente de la campaña de Samandu Orsi estamos enfrentando a una campaña sucia que no tiene precedentes en el Uruguay cuyo objetivo es ni más ni menos que intentar proscribir públicamente a uno de los candidatos del partido con mayor intención de voto del Uruguay y esto en sí mismo es un hecho grave el Frente Amplio en general y el entorno de Samandu Orsi en particular reaccionaron asegurando que la denuncia por agresión en su contra es parte de una estrategia para dañar al partido todo es extremadamente raro y desde nuestro punto de vista parte de una campaña orquestada Samandu se va a defender como debe ser en la justicia y la campaña electoral va a seguir en la misma línea se expresó el coordinador de campaña de Orsi Francisco Leñani esto es nuevo hay un intento de proscripción de candidatos cosa que no va a ocurrir vamos a redoblar la militancia como fuerza política bueno yo no sé qué opinan ustedes sobre esto que acabamos de ver pero me parece que hablar de proscripción Fernando Pereira debería tener claro la palabra está usando una metáfora me imagino Leñani es si no Fernando Pereira quiere embajar un candidato yo hay una cosa está por eso está bien pero a ver quiere embajar un candidato de nuevo está partiendo de la base de que todo esto es un invento y es una operación orquestada demóstrámelo también porque así como me pedís pruebas para la acusación que hace Paula yo te pido pruebas para que vos me demuestres que esto es un invento de una campaña orquestada para proscribir a Orsi tiene hasta la misma gravedad te diré en un momento de campaña electoral es una acusación muy seria es gravísimo porque embarra para todos lados yo hay una cosa que no entiendo no tengo claro y por eso siempre el paralismo con el caso de PNAD yo no entiendo como Fernando Pereira presidente del Frente Amplio está tan seguro de que esto no ocurrió como optó por creerle de forma acérrima a la versión que dice Yaman Duor no lo sé capaz que él tiene bueno él optó por creerle y así él dice que le cree y bueno él dice que le cree él dice ¿qué va a decir? ¿qué va a decir? yo te digo está bien te entiendo lo que vos decís y no fue el posicionamiento en otros casos hay que tener una grandeza humana y un desprendimiento político muy grande para admitir que esto puede ser cierto claro te voy a decir algo a Pereira le preocupa menos que asuma como presidente un golpeador de travestis a que asuma a que siga en el gobierno del Partido Nacional y esto es así no puede decir otra cosa a Pereira que esto lo mismo que sea de Pereira se lo puede decir a mucho del Partido Nacional por supuesto entonces vos decís ¿cómo le cree? yo qué sé si le creo o no le cree capaz que no le cree pero no puede decir otra cosa en plena campaña electoral se está jugando el poder la presidencia de la República yo soy de los que digo que en política vale todo o casi todo y a vos te parece que eso es ético le tiraron con un bazucazo que le está por hundir al candidato a la presidencia y al Partido Nacional le tiraron con un bazucazo y el tipo va a decir bueno vamos a esperar porque yo no sé si el compañero es inocente claro claro es obvio y al Partido Nacional no le tiraron igual pero hay otro nivel de indicios Benadés iba al parque de los aliados a levantar hombres es un hecho entonces lo que te quiero decir como un montón de gente que no sabemos ya sé Pablo lo que tengo que decir es que acá el Orsi levantando travestis y pegándole cabezazos es algo que dices vos loco de dónde salió esto bueno yo no lo conozco y Benadés todos saben que era homosexual pero no y que frecuentaba determinados lugares y que tiene que ver eso con contratar a menores además que no es lo mismo que te hundan no es lo mismo que te hundan un peón no 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 está bien Pablo es el rey no es un peón pero el bicho que contrates prostitución obvio y pagues por sexo no te hace pedófilo no te hace pedófilo no te hace pedófilo pero que te gusten los guachos jóvenes entre 18 y 17 ¿qué marca la diferencia? ¿dónde dice que apenas le gustaba de 18 a 17? yo te lo digo me lo dijeron 20 guachos boludo bueno está pero que te pensaba ¿por qué te encana el tipo? ¿qué le gustaban los viejos? es otra cosa pero yo lo que te digo es las posiciones que se están tomando en este tema son distintas a las que se tomaron antes y a mí lo que me parece porque los jugadores son diferentes están atacando un candidato pero yo consigo contigo hoy no quiero pelear no quiero pelear hay algo que quiero decir que me parece que es importante dice ¡pa! uno más uno o dos le hacen una denuncia al candidato que más chances tiene de llegar a la presidencia de la república esto es campaña sucia y todos decimos y sí, claro ¿no? y yo le digo o no o no porque con ese criterio entonces no se puede denunciar nunca a un candidato en campaña aunque sea cierto lo que te pasó porque porque si no es un invento y lo estás haciendo solo para perjudicar a lo que no sea la presidencia algo que pasó hace 10 años pero Leo no puede haber pasado que le cayó la ficha otra vez le crees que la tipa vio en la televisión me está escribiendo en este momento Patricia Martín nuestra productora me dice hay una cantidad de televidentes corregime si entiendo mal que mandan por un lado mandan fotos de El Orsi en 2014 mandan una foto y dicen mirá que distinto que era El Orsi de hoy y por otro lado uno de los tantos testimonios buenas noches yo recién hace poco tiempo reconozco quién es Orsi Equipos dice que hay un 18% de la población que no sabe quién es Orsi puede ser Paula puede ser Paula no es tan descabellado siendo que vivo en su mismo barrio dice esta persona y soy egresada de una carrera de la UDELAR y tiene su nombre es esto Patricia lo que me decían muchas personas dicen todo puede ser ¿estamos de acuerdo? puede ser que no lo conozca y que ahora le ha sacado la ficha porque lo vio en la tele y lo está denunciando puede ser que quiere bombearlo políticamente por la manija de Romero pero lo que me parece que está incorrecto el Frente Amplio es en salir a decir esto es una campaña sucia para intentar desestabilizar las instituciones y la democracia cuando no tiene cuando no tiene un elemento de prueba totalmente de acuerdo y cuando no fue el mismo discurso que mantuvo cuando fue el caso Penadez bueno hablando de eso en este caso Pablo en Radio Universal entrevistaron a Fernando Pereira antes de que ocurriera dos semanas antes dos semanas antes que saltara todo esto de Orsi y fíjense lo que decía Fernando Pereira en ese momento en entrevista en Radio Universal ¿Le creyó desde el principio la denuncia de Romina Celeste contra Penadez? Sí ¿Y le cree a Martín a Casas cuando dice que Olmos la acosó? En principio siempre creo después hay que tiene que haber una investigación tiene que haber un proceso voy a aplicitar esto un poco más en principio cuando hay una víctima que denuncia yo parto de la base que hay que creer y luego investigar creo que los errores de la calle y Heber no es no creer en el amigo en el amigo se puede creer yo creo en mis amigos lo que cuando uno ejerce un cargo como el que le toca a la calle como el que le toca a Heber o como el que me toca a mí tiene que darle igualdad de oportunidades a todos y colocar opiniones de quienes tienen poder en el Uruguay es flechar la cancha entonces me da la impresión de que lo que uno tiene que hacer es dejar que procesen en este caso los organismos de conducta política del Frente Amplio el Poder Judicial el Ministerio de Trabajo dejar que actúen dejar que trabajen sin presiones ¿Quién le iba a decir a Fernando Pereira que dos semanas después iba a saldar todo esto y que se iba a contradecir tanto? porque es una contradicción flagrante ¿no? entre los que decían si yo en principio le creo al denunciante yo le creo a Romina bueno entonces le creo a Paula ahora y después cierra todo lo contrario es una campaña una operación un invento quieren proscribir ¿cómo se entiende? según el lado demostradora en el que te toque estar y después cierra como que él ha dicho todas putas menos mi madre y mi abuela en este caso es menos mi madre y mi abuela y mi compañero del Frente Amplio y después cierra la entrevista diciendo que los hombres por la historia machista que hemos tenido si nos comemos algún garrón también es injusto y es injusto bueno también val hay una nota creo que es complicada esta posición están viendo así porque claro esto es la nota justo de Radio Universal a propósito de esa declaración de Fernando Pereira dirigentes del Frente Amplio respaldan a Romina Celeste y critican a Penadez esto pasaba el año pasado cuando saltó todo ese asunto y vamos a dar un ejemplo un botón para la muestra ustedes saben quién es Betiana Díaz diputada del MVP del Frente Amplio diputada del MVP fíjate en ese tuit lo que Betiana Díaz ponía el 29 de marzo del año pasado o sea cuando saltaba lo de Penadez no conozco a Romina Celeste es más he ignorado algún tuit en el que me insultó pero tengo empatía y trato de ser consecuente me asquean los discursos odiantes contra personas trans y homosexuales el centro está en la explotación sexual de menores y su consumo la explotación sexual de menores de lo que acusaban a Penadez Betiana Díaz marzo del año 2023 bueno fíjense en los últimos días la misma la misma Betiana Díaz lo que se aplica a Fernando Pereira fíjense lo que acaba de tuitear en Uruguay no vale todo si buscan quebrarnos con una acusación de este tipo saldremos aún con más fuerza a militar chamandú orsi presidente como es que no le da vergüenza como se llama la película como se llama la película como se llama es la política estúpida es la política claro pero en este caso en el caso de Pereira es un político en este caso ellas dicen que están militando por algo que tiene que ver con la ética con la moral el derecho de las mujeres los transexuales no victimizar y te ponen un voto por un voto yo estoy de acuerdo con el segundo de Betiana está bien y el primero el problema es que el frente está siendo rehén de sus posicionamientos en el caso anterior y es una posición muy incómoda la que queda porque o mantiene su discurso feminista de defensor de la ley de violencia de Betiana bueno tiene eso lo demostré con los guachos de la violación del cordón acá nadie tiene la verdad no importa que seas mujer no importa que seas transexual no importa que seas homosexual podés ser una víctima o podés estar mintiendo podés ser parte de un plan orquestado o podés estar denunciando lo terrible que te pasó el tema es tener el mismo posicionamiento con el discurso de que las mujeres tienen la razón de que los denunciantes no mienten de que los niños no mienten porque no es cierto y de que los transexuales siempre son víctimas y entonces el otro es el hijo de puta no es así es caso a caso sabés que dentro de todo esto hace bien al país estas contradicciones porque el frente la próxima la va a pensar porque si opa y ahora todos tenemos que repensar ser más responsables en los posicionamientos le hace bien al país yo creo que esto nos hace bien a todos como le hizo bien a nivel político al frente llegar al gobierno y después perderlo o sea estar en los zapatos del otro y ver que todo es mucho más complejo y no es somos los buenos nosotros son los malos y esto es blanco y negro todo depende la vida es mucho más compleja ojalá que se aprenda ojalá que se aprenda ojalá que la justicia siempre te creo hermana siempre te creo hermana ojalá que la justicia sea actúe porque actúe lo más rápido posible sí sí quiero ver tiene que estar rápido porque bueno ahí hay dudas perdón vamos ahora a la parte de las teorías conspiratorias porque que esto puede estar orquestado que no lo creerán no lo crean pero hay límites bueno mafia internacional perdón no lo digo yo esto salió publicado en el diario El País y les voy a leer lo que se está manejando por parte del Frente Amplio que puede haber detrás de todo esto hay un término que se llama el esmerilado no es solo el vidrio esmerilado en realidad sí es verdad en inteligencia se habla de una estrategia para ir desgastando a alguien o sea vamos a ponernos en lugar de los que vamos a darse la orsi pero vamos a hacerlo bien pensado entonces se socava la imagen pública en este caso de un candidato con acusaciones falsas pero está todo previsto entonces acá lo que dicen y es verdad esto si vas a los libros lo encontrás entonces el frente dice mirá claro primero Romina tiro esta bombita pero después ¿qué pasa? después de la bombita hay un video que empezó a circular viste con una supuesta militante de frente no que ya Mujica lo había llamado al orden hace años a orsi cero creíble que el pato celeste no sé sí pero lo ves parece la película La nueva reina sí La nueva reina Pablo ¿cómo? Pablo No muy poca plaza lo mismo decía Penadesi está en cana no sé la verdad no sé lo que te digo es el paso 1 el paso 2 el paso 3 la denunciante va y radica la denuncia y dicen van a venir otros pasos porque capaz que salen transexuales todo esto ya está estudiado maneja dentro del MVP ¿sabes qué? esto que se le llama esmerilado puede ser todo está pergeñado ¿sabes lo que yo digo? si está tan bien pergeñado van a ser la pelotudez de poner una denuncia hace 10 años si la hacemos la vamos a hacer bien ¿no? vamos a poner algo más si le pagamos a un transexual para ir a este que me diga que pasó el año pasado Paulita epa ¿no? un esfuercito contra la teoría conspiratoria de mi lado ¿no? si la hacemos lo hacemos bien o no le pongas un cabezazo en la nariz ponele que la cosió a tiro y la enterró en el parque rubé yo qué sé ¿no? anda a encontrarla hubo muchos transexuales asesinados pero entendés lo que te quiero decir si la inventás la inventás con estos afueros no me cierra ¿no? para mí es más es más increíble que haya una estructura armada detrás de la denuncia a que Orsi haya cometido ese hecho a ver una estructura armada detrás de la denuncia una estructura armada un partido político detrás de la denuncia de este transexual un partido político acá se está denunciando que hay un partido que detrás hay una fuerza poderosa ah el partido nacional con mucho dinero ¿crees eso? me parece menos creíble menos creíble eso que la denuncia de Paula no me parece creíble ninguna de las dos pero esto es más increíble y es más yo prefiero que no sea verdad esto de Orsi por favor que no sea verdad ahora prefiero que sea verdad lo de Orsi y no que vaya un partido atrás de esto una estructura capaz de hacer esto perdón prefiero que no te voy a leer declaraciones de Orsi al día del país de Orsi el mismo que decía no las transexuales pobres vulneradas la violencia se puede haber confundido dijo ser víctima de una acción muy bien orquestada detrás de la que hay una mafia internacional con mucha guita Orsi dice que hay una mafia internacional con mucha guita Orsi no sos tan importante para que haya una mafia internacional con mucha guita para bombearte primero ¿y con qué objetivo cuál sería el objetivo de esa mafia meterse acá en Uruguay? no quiere al frente en el gobierno porque la corrupción está en que estaba en el cuarto piso de la torre ejecutiva no viste a Marcet pero eso es una irresponsabilidad yo sé que es una irresponsabilidad pero eso hay que remarcarlo lo está diciendo Orsi y ojo y esto le levantó al centro de los blancos también porque le mojaron la oreja porque hasta ahora los blancos estaban haciendo lo mismo que decía el frente al principio del caso penal ¿te acuerdas que nos llamaba la atención? que de frente nadie decía nada y acá en principio los blancos decían no que resuelva la justicia ahora cuando empezaron a sugerir que los blancos estaban detrás de esto apá salió Javier García salió Álvaro Dehado por ejemplo diciendo lo siguiente en este caso cuando se intentan generar dudas sobre que hay otro tipo de organizaciones atrás atrás de esto que apareció en las redes hay que tener pruebas y una vez más me remito a la respuesta anterior a la justicia con toda la garantía Delgado concluyó que en su lugar hubiese ido a la justicia ante denuncias públicas como estas volvemos al tema de la denuncia por infamación y dice bueno yo hubiera ido a la justicia esto de que haya una campaña internacional una mafia internacional no es creíble las campañas sucias existen existen en el mundo existen en países aledaños y han existido acá el propio partido nacional lo acusó a Sartori de haber ejecutado una campaña sucia que te llamaban a tu casa para hacerte una encuesta y te decían usted que quiere un presidente drogadicto hablando de la calle Sartori le hacía eso y había muchos trolls y que se yo ahora creer en una campaña internacional de esta característica es poco creer ahí hay otro tema dicen que hay muchos trolls trolls a ver bots lo que sea cuentas del exterior que le están dando bomba a todo esto bienvenido todos sabemos que hay trolls de todos los partidos uno entra a twitter y sabe 50 dólares sale eso a nosotros nos putea a mí creo que están los que te tiran para adelante porque quieren a uno quieren a otro el hecho de que haya muchos trolls o cuentas como Costa Bonino el politólogo dice cuentas del exterior eso de ninguna forma invalida la acusación es obvio que en campaña los trolls que tiran para un lado y se van a agarrar de esto y lo van a tratar de amplificar como hay trolls del otro lado que te están inventando cosas vos está circulando una foto de la supuesta Paula y dice mire como tiene la nariz nariz aguileña hablé con Paula yo le vi la foto porque le vi la foto en la whatsapp en instagram y aparte en el instagram y la foto de whatsapp y no es esa y ella me dice no soy yo esa o sea que hay campaña sucia de todos lados hay versiones en twitter que están diciendo que Romina y esta Paula se conocen hace dos años y Paula me dice yo la conocí ahora o sea la mugre está instalada y no sabemos de donde y no sabemos de donde vamos a cerrar esto con el análisis político en la interna del Frente Amplio porque claro le preguntaron a Carolina Cose cuál era su opinión sobre lo que le pasaba con su competidor directo y vean lo que dice bueno han habido distintos momentos yo respeté los tiempos del compañero hablé con él por teléfono después que que él hizo declaraciones y ahora y este dato nuevo está en la justicia y por lo tanto voy a respetar la justicia como siempre lo hago porque creo que es el ámbito que da garantías para todo el mundo y la verdad que no tengo nada más que decir ¿es parte de la campaña o es algo que está fuera de contexto en todo caso? espero que no sea parte de la campaña verdaderamente eso sería muy muy malo para el Uruguay para la historia del Uruguay pero ahora está en la justicia y por lo tanto sobre el tema no me voy a despedir más ¿qué opinan de esto? ¿Pereida? no hay otro hay otro spot donde Carolina Cose sale contestando en un presión a un periodista y sale de una forma en la que Orsi no es capaz ¿cuánto mejor candidata es ah perdón ese periodista del salto que le dice si esto no será una cosa de los comunistas y esa es indigna y la contestación es excelente ¿cuánto mejor candidata que Orsi es Carolina Cose cuánto mejor sale en un tema en el que Orsi salió bueno que la situación de ella es la más cómoda se está frotando las manos igual que Vargara y se va a morir que dice la justicia pero Orsi que es el principal implicado bueno él lo niega Orsi lo niega ese episodio ya afectó al MPP afectó al comando está notoriamente afectado emocionalmente no quiere decir que esto lo afecte en las encuestas no lo sabemos por ahora yo no creo que peguen las internas ¿sabes? porque la interna el que vota al frente vota al frente vota a Yamandú no creo que cambie pero emocionalmente si Cose da vuelta a la interna no es por esto claro te entiendo es por la campaña es por la campaña porque la campaña en el arranque del año lo veremos así un poco tenemos que ir a una entonces